En el dispositivo de la senadora Néstora Salgado. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso y buenas noches a todos. Yo quiero hablar a favor de este acuerdo porque es indispensable que reconozcamos la importancia de las personas migrantes. Celebro que destinemos en el Senado un espacio para reconocer el esfuerzo y la contribución que realizan. Ya era momento de que hiciéramos un acto de esta naturaleza en favor de las personas migrantes. Yo he sido migrante y conozco las carencias y las necesidades y las dificultades que atraviesan nuestros con nacionales en Estados Unidos. Este mensaje que enviamos desde el Senado debe servir para concientizar sobre la necesidad de apoyar a nuestros con nacionales. Porque las personas migrantes son una parte fundamental para la vida de nuestro país. Pero también quiero decir que son décadas que los exbraceros están pidiendo y peleando lo que les pertenece. No se los hemos quitado en este gobierno. Se los quitaron desde hace décadas y creo que se los olvidó. Esta lucha viene de años y yo he acompañado a esta lucha. No hay que ser, hay que hablar con verdades. No hay que disimular. Muchas gracias. Gracias. Presidente Eduardo.